se te va a enseñar en el curso de ajuste de motor ahora sí la ubicación la función los tipos las comprobaciones las fallas y los diagnósticos de cada uno de los componentes si hablamos de árbol de levas si hablamos de cigüeñán si hablamos de metales si hablamos de pistón si hablamos de anillos si hablamos de cilindro de cualquier componente que integre al motor le vamos a hablar de esa manera pero ahora sí ya estamos hablando de manera específica de cada uno de los componentes y lo estamos haciendo en un motor ya un poquito más grande para que si aprendas ya en una forma generalizada eso es con respecto a motor